Hay un cielo que me mira, soy un loco que alucina, no me sueñes en tu vida, me desperté Este mundo es un espanto, epidemia, asesinato, la tortura informativa, un nuevo dolor Canto porque yo quiero cantar Aunque no haya nadie por acá, ¿qué tal la semana? Espejitos de colores, solitarios con amores, una cárcel destentada, ¿quieres reír? Hay un cielo que me mira, soy un loco que alucina, no me sueñes en tu vida, ya desperté Canto porque yo quiero cantar Aunque no haya nadie por acá, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal la semana?